¿Qué hay gente amante del manga y del anime? Soy Platchan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 207 de Eden Zero, pero antes, ayúdenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y apoyan el demás contenido del canal, es gratis y me ayudan bastante. Por cierto, si aún han visto las imágenes filtradas, se las dejaré en mi cuenta de Twitter y Facebook. Por último, les dejaré un link en los comentarios a mi cuenta de Instagram, en la cual estaré subiendo el coloreado de algunos paneles de los últimos capítulos de los mangas que manejo. Se aceptan sugerencias, pero sin más que decir comencemos. Este capítulo se titula Para brillar intensamente. En la portada tenemos a Klein sentada en una banca en un corredor del aire en cero. Está tomando una bebida y en su mano tiene un peluche. Detrás de ella hay tres peluches más tratando de subir a la banca. La portada viene acompañada de la siguiente frase, dos tragos de mi bebida con mi favorito. Todos los demás parecen querer mezclarse. En el capítulo anterior, Pino revela que por su culpa se filtró la información del plan, pero esto fue porque Sigi entró a su información sin que supiera. Aún así, gracias a esto vio algo con lo que pueden derrotar a Sigi, dirigiéndose a donde está Sigi. Por su lado, Holly ha logrado llegar al centro de Crow, llevándose una gran sorpresa al ver a Cure. Iniciamos en el exterior con Laguna en su casa estelar, estando detrás del enorme Crow, el cual sigue persiguiendo al aire en cero. Laguna, ¿Klein está bien? Hermit, no lo sé, te enviaré las coordenadas de donde cayó ahora, así que ve a rescatarla. Laguna, entendido. Laguna se dirige a toda velocidad a donde cayó Klein. Hermit, ¿rescataron a Holly? Laguna, ella debería estar dirigiéndose a la fuente de energía de Crow con Jin. En el interior de Crow, Jin se ve bastante cansado mientras protege la fisura por donde entró Holly. De sus brazos comienza a salir humo y él está muy preocupado. Jin, mis articulaciones se están volviendo locas, debo estar llegando a mis límites sin Ether. Al pasar con Holly, está frente a frente con Cure, el cual está sentado y cruzado de brazos. Holly, ¿Klein? ¿Por qué estás aquí? Bueno, esto es genial, destruiremos la fuente de poder juntos. Holly se ve muy contenta al ver a su compañero, sin embargo, este sonríe y la ataca con un rayo, perforando su abdomen. Holly, ¿Eh? Sin más, Holly se derrumba en el suelo. Holly, ¿Por qué? Klein lo observa con una cínica y sombría sonrisa. Cure, yo soy esa fuente de poder, o mejor dicho, soy la forma real de Crow. Qué lamentable, si no hubieras venido aquí, nunca lo habría sabido. Holly, aunque lastimada, sigue consciente y furiosa en el suelo, comenzando una conversación con Cure. Holly, ¿A qué te refieres? Cure, es armonía. Tanto el bien como el mal son necesarios para este universo. Soy tanto el bien como el mal, ¿Entiendes? La oscuridad en este universo es insuficiente para que el ejército de la unión interestelar brilla aún más. Holly queda sorprendida ante estas palabras, pasando a ver la lucha que se está dando en el espacio contra los dragones. Cure, desde antes de que te unieras a Oración 6 Interestelar, he estado creando y destruyendo mucha oscuridad, para que podamos brillar. Holly, ¿CREANDO OSCURIDAD? Cure, ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Es para proteger el universo, así que necesitamos el papel de un villano, ¿no? Holly ante estas palabras queda pensativa, apretando los dientes. Ahora vemos una imagen de Draken y Nero. Cure, ¿Proporcioné energía a Draken y Nero? Y esperé a que la oscuridad se hiciera más oscura. Cuando extinguimos esa oscuridad, nos acercamos un paso más a convertirnos en la luz. Holly lo ve con una furia que no puede controlar. Holly, ¿No entiendo lo que dices? Cure, ¿Entre mis creaciones, Crow es la mejor? La oscuridad en él es más espesa, más profunda y más malvada. Había planeado que eventualmente tú derrotaras a Crow, para que nosotros brilláramos más, pero ese tiempo aún no ha llegado. No puedo permitir ningún cambio en mis planes. Holly temblorosa trata de ponerse de pie, y no puede creer lo que acaba de escuchar. Holly, ¿Qué es esto? ¿Me estás diciendo que hemos estado poniendo nuestras vidas en peligro, luchando contra el mal que creaste? Cure. No todos ellos, Sig y Jack Noela fueron villanos desde el principio. El Cinox se convirtieron en villanos porque fueron enmarcados como tales. Por lo tanto, Crow es mi mejor creación. Mientras dice esto, vemos como en el exterior Crow mira al aire en cero. Holly piensa un momento y deja salir toda su furia reclamando la Cure. Holly, ¿Entonces eso significa que el maldito incidente en Atmos fue obra tuya? Pasamos a la batalla en el espacio exterior. Eraser ha contactado con Feder y tiene una conversación. Feder, Eraser, el ojo de Venus está actuando de manera extraña. Eraser, lo siento, pero escucharé sus quejas más tarde. Feder, no puedo decir exactamente dónde se encuentran todos. Eraser, por favor arréglalo, yo solo puedo borrar cosas. Feder se pone en seria y cambia la conversación. Feder, te estoy hablando en una línea que Cure no puede escuchar. Al escuchar esto, Eraser no entiende, pasando a ver una nave en el espacio. Feder, en la nave de clase cerebro de Cure, hasta donde pueden ver mis ojos, no hay nadie a bordo. Esto deja impactado a Eraser. Al volver con Holly, está frente a frente con Cure. Cure, el maldito incidente de Atmos. Estás hablando de lo que pasó hace 13 años. Holly aún temblorosa apenas se sostiene de pie. Además, está presionando su herida para no desangrarse. Holly, mi hermana y yo, estábamos en el planeta Cisne en el Cosmo Yuki ese día. Tenemos un flashback del día que mencionó Holly, viendo en el planeta una gran celebración en honor a un héroe, pues todos están alrededor de una gran estatua suya. Holly, mucha gente se reunió para celebrar al héroe Atmos que había salvado el planeta. Sin más, una gran explosión ocurre, siendo provocada porque Cure apareció y golpeó a la gente del lugar, Holly. De repente, apareció un titán misterioso, aplastó las masas y quemó los edificios. Este demonio solo comenzó a reírse a carcajadas. Era The At-End Crow. Hubo más de un millón de muertos. Este fue el crimen más grande y violento. Mientras comenta todo esto, vemos como Cure destruye la ciudad, riéndose como un loco, mientras miles de personas están muertas en el suelo. Los edificios caen y las personas con vida tratan de escapar. Vemos a una joven Holly tratando de alcanzar a una pequeña niña. Holly Furiosa dice, Mi hermanita Sara solo tenía 8 años. Era una buena niña que soñaba con ser aliada de la justicia. Pero entonces, cruató a todas las mujeres que quedaban en la plaza del pueblo durante 10 días como entretenimiento. Todas murieron una tras otra, excepto yo. Al contar esto, Holly comienza a llorar y recuerda a todas esas mujeres atadas de pies y manos, para finalmente verla a ella como la última sobreviviente. Cure, así es. Fue entonces cuando decidí qué papel jugarías en mi historia. Tú serías la luz que vencería a Crow. Holly molesta, azota su pie contra el suelo. Holly, eso es una basura. ¿Por qué atacaste el planeta cisne? Cure, ¿ah? ¿Todavía no entiendes? No importa dónde. Siempre que el mal pueda nacer. Donde nace el mal, nacerá también la luz. Ese fue el día en que nació el mal. Sí, el día que se esparcieron las semillas que nos harían brillar. Holly grita, Sara y un millón de personas inocentes murieron por tus locas creencias. Cure, ¿no entiendes cuántas veces te lo he dicho? Para que seamos buenos, debe existir el mal. Holly grita, la gente buena no cree el mal. Cure, por eso te dije que soy tanto el bien como el mal. Holly no aguanta más, dándole un fuerte golpe en la cara, mandándolo lejos de ella, estrellándose con una pared. Holly grita, eres simplemente malvado. Engañaste a tus camaradas, creaste el mal con tus propias manos y no piensas en el valor de las vidas de las personas. Cure, no hay propósito para nosotros si no hay maldad. Mientras dice esto, se pone de pie. Holly, nosotros, deja de tratarme como si fuéramos iguales a ti. Un mal como tú no está calificado para ofrecer oraciones a las estrellas. Cure, muy confiado, sonríe cínicamente. Cure, a pesar de que no puedes usar tu Ether Gear, en eso el Ether de Holly se activa, dejando sorprendido a Cure, viendo que los responsables de esto fueron Laguna y Klein. Holly, me alegro, la hermana de Jim parece estar bien. Sin más, ataca a Cure, pero este logra bloquear su ataque. En la Eden Zero, Hermit logra contactar con Holly. Hermit, disminución detectada en la movilidad de Crow, escapa de ahí rápido. Ahora tenemos la oportunidad de disparar el cañón principal. Terminamos con la frase, el rescate de Klein es un éxito y el Ether Gear está de regreso. No pierdas la oportunidad de derrotar al gran mal. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video, el próximo capítulo se titulará, The At End. Pues como ya se venía especulando, Cure terminó siendo el cuerpo real o la verdadera identidad de Crow, aunque sus motivos sí que son bastante retorcidos, ya que lo hace por el mero hecho de quedar bien ante los ojos de los civiles, por así decirlo, para tener a alguien con quien luchar y como él dice que los hagan brillar. Todo esto sin importarle el que millones de personas mueran, lo que de entender que si no fuera por él, muchos incidentes pudieron haberse evitado. Incluso con esto me doy cuenta que indirectamente, él fue el causante de la muerte de Shiki y en un universo de la creación de Sigi, pues estos dos incidentes surgieron por Draken y Nero. Ya por último, afortunadamente Kleena está viva, y gracias a ella regresó a Letergear, por lo que ahora sí será una pelea más pareja, puede que hasta Jean se una a Holly ya que ella está herida, pues no creo que le haga caso a Hermit y salga de ahí, y si le hace caso, Cure no la dejará escapar. Yo insisto que al final, Cure saldrá vivo de esta, y hará ver a Holly como una traidora frente a los demás, aunque ya Fader dio el primer indicio de que están desconfiando de él. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y qué esperan de Cure como villano, los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado, y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También, síganme en Twitter, Facebook e Instagram, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Plachan fuera. Plachan fuera. Plachan fuera. Plachan fuera. Plachan fuera. Plachan fuera. Plachan fuera.